Pájaro Pájaro Será que cantan la verde oliva Pájaro Será que cantan la verde oliva Ay, corre y dile que si calles Que su caos te me lastima Corre y dile que si calles Que su caos te me lastima Si será mi prenda querida, si será mi prenda doblada Si será mi prenda doblada, si será mi prenda doblada ¡Ale! ¡Ale, qué rincón! ¡Ale! ¡Ale, qué rincón! ¡Ale, qué rincón! ¡Ale, qué rincón! ¡Ale! ¡Ale, qué rincón! 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 ¡Ale, qué rinc